Bueno, no, me da por este medio, porque no está, soy desesperada. Lo que muchos saben es que yo soy peruana, yo estoy en Chile trabajando. Yo tengo mis hijos en Perú y yo venía acá a trabajar por ellos. Y ahorita, hace unos 10 minutos, recibí una llamada de Perú, que a mi hijo me lo acaban de hacer. Buenas tardes, señores. Arrancamos con este video. Este es el desesperado pedido de una madre de familia que se volvió viral en las redes sociales. Desde Chile, esta mujer denuncia que su expareja se llevó a su hijo y desconoce su paradero. Nuestra reportera Melisa Rodríguez se encuentra con familiares. Buenas tardes, Melisa. Para buscar al niño. ¿Por qué? Porque esta mujer que llora y que denuncia desde Chile que su hijo le ha sido arrebatado, a nosotros nos ha conmovido, así como a todo el Perú, porque este video se ha viralizado en redes sociales, como bien lo dijiste. Y estábamos precisamente con la hermana de la señorita que ha salido llorando en pantallas, porque a ella le arrebataron el pequeño. Ella lo cuida, ella lo lleva a la escuela y este menor prácticamente fue arrebatado de sus manos por el padre, Lady. Nada más y nada menos que por su propio papá. Y lo que ocurre es que ese día, la señorita que tengo acá a mi costado, ella le pone la denuncia por violencia psicológica, porque lo que ha pasado en ese arrebato, Lady, es realmente terrorífico. Ella prácticamente la han golpeado para que se puedan llevar a la criatura. Melisa, justamente de eso quiero hablarte más a fondo, porque nosotros estamos enlazados con Laura Mantilla. Perdón, con Laura Mantilla estás tú en este momento. Y con la madre de Joyce Mantilla, que es madre menor, Villasú, ella desde Chile, está enlazada con nosotros. Su pedido desgarrador en las redes sociales en Huerto Vidal está desesperada, porque su hijo presuntamente habría sido secuestrado por su propio padre. Buenas tardes, Joyce. Buenas tardes, ¿qué tal, señorita Lady? Estoy recorriendo a este medio para pedir justicia. A mi hijo se lo llevaron, a su papá se lo llevaron. De un momento a otro lo secuestró. Es un secuestro, porque él no se hacía cargo de mi hijo. Y mi hijo no vivía con él. Le pido, por favor, una ayuda. Yo no sé cómo está mi hijo, si está comiendo, cómo está. De un momento a otro lo llevaron, por favor, te pido. Al ministro de la mujer, a todo. Yo no sé cómo está mi hijo. ¿Qué pasó, Joyce? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con todo lo que has vivido? Porque tu llanto desesperado, aduciendo que su propio padre, el padre de tu niño, lo había secuestrado. ¿Por qué de esta manera identificar lo que le está pasando a tu criatura? ¿Qué pasó? Mira, el padre no tuvo por qué actuar de esa manera. A él se le pidió que conciliara, él se le pidió. Él agarró, le interceptó a mi hermana en un carro con ayuda de dos personas y se lo levantaron a mi hijo. Al momento que lo estaban llevando al colegio, así fue de manera delincuencial. O sea, tu hijo estaba siendo llevado al colegio por tu hermana. De un momento a otro, pasa un carro, baja el padre de tu hijo y se lo lleva. Lo carga y se lo lleva. Y otras personas han ayudado por ser llevado con mi hermana. Él que está ahí, él que está ahí, la jaló a mi hermana para arrebatarla, porque mi hermana se cerró al carro. Y el señor la ayudó, el papá de mi hijo la cargó y se fue con mi hijo. Mira qué daño le están haciendo al ver a ese niño. ¿Cómo estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Qué estará comiendo? ¿Cómo está mi hijo? No sé nada. Justamente estamos viendo, señor director. Vamos a poner las cámaras de seguridad cuando se ve a esta persona, a esta persona que se indica, y hoy sí como el padre de su hijo, que se lo lleva en el brazo. Adelante, señor director, con la cámara de seguridad. ¿Me dejan abierto el micro también, por favor? Ahí está, miren. La persona que tendría la criatura en brazos que se la lleva a un carro sería un propio padre. Según Joyce Mantilla, que es la mamá de esa criatura, se lo habría quitado a su hermana cuando estaba yendo al colegio. Está cargando. Ahí está. Ah, a ver. La hermana, perdón, él es el papá, la casaca verde, ¿verdad? Ahí está. No, él es una persona que se va a venir a contratar a que el muero a secuestrar a mi hijo. Ajá, vamos a escuchar a Joyce. Joyce, cuéntanos, por favor, ¿quiénes son las personas que están en esta cámara de seguridad? No se sabe qué persona fuera, no se sabe, no se sabe absolutamente. Se sabe que el que cargó al niño es el papá. La persona que estuvo atrás no se sabe quién es, no se sabe quién es el niño. Entonces, la persona que sí tenía el niño es el papá. Pero había otra persona más que estaba, digamos, de... Este es un episodio que a todos nos sorprende y muchas madres de familia podrían haber pasado lo mismo, porque luchan por la tenencia de sus hijos. Nosotros, Joyce, cuando vimos tu video... Lady, por favor, él tiene una denuncia en Perú por agravio a mí, una denuncia acá que vino a Chile a agredirme, y denuncias por atentado a mi hermana, por acoso, por intento violación a mi hermana. Él tiene varios... Él ha tenido un juicio de alimentos, él no se presentó a la audiencia. No, él, ¿por qué hizo esto? Mi hijo estaba muy bien con mi mamá, no entiendo por qué se la llevó. O sea, tú te fuiste a China a trabajar y dejaste a tu hijo con tu familia, con tu hermana y con tu mamá. Sí, legalmente yo le di el poder a mi mamá, bajo un notario, bajo registros públicos, legalmente yo se le dio a mi mamá, porque era la persona que crió a mi hijo desde que mi hijo estuvo chiquitito, porque ella, mi mamá, me ayudó. Nosotros estamos con Melisa Rodríguez enlazada, junto a tu hermana Laura Mantilla, hermana de Joyce y desde San Luis. Reviso contigo, Melisa, porque sé que la familia tiene la ubicación, presuntamente, de la criatura que estaría en la casa del padre y están ellos afuera pidiendo que se los entreguen, ¿verdad? Cuéntame, por favor. Sí, Lady, estamos con Laurita, precisamente, la que sufrió la agresión, a la que le quitaron a su sobrino. Y esta persona, Lady, el padre, sería el exfutbolista Sergio Hernández, más conocido como Peinadito Hernández, que lució su fútbol en Alianza Lima, jugó en el Sport Victoria, también de Ica, y es lastimoso lo que ha ocurrido, ¿no? Laurita, por favor, pequeño, de manera concreta, cuéntanos exactamente, tú fuiste violentada y te quitaron a la criatura. Sí, justo lo que dice, yo estaba llevando a mi sobrino al colegio, como siempre lo hago, pero justo ese día que no había carros por paro, el señor estaba rondando y llegando al colegio. ¿Cómo te agrede, Sergio? En primer lugar, cuando lo mete al carro, al sobrino, a mi sobrino, empieza a agarrar la puerta del carro y a golpearme para que yo suelte al niño, a cerrarme el carro en el hombro, y luego, por la fuerza que no soltaba, vino una tercera persona, que creo que es de la barra brava, junto al piloto. Y te quitan al niño, según lo que cuentan. También, me agarra por atrás y me empiezan a agarrar del torso y me jalan, en eso suelto la puerta del copiloto y me cojo a la puerta de atrás. Ajá. Esta persona, dime una cosa, esta persona ha sido futbolista, ¿verdad? Él sería un exfotbolista. ¿Esto es cierto? ¿Yo y sí? Él ha jugado a fútbol. ¿Es un exfotbolista? Él ha jugado... El papá de mi sobrino ha sido futbolista, pero las otras dos personas que estaban ahí no las conocían. Al parecer son de la barra brava. Sí, por favor, tenés. Acá puede escuchar. Me dio a un exfotbolista, señor solidista. Quiero escuchar, por favor, a la persona que está denunciando. Joyce, un ratito me dice, Joyce, tú me dices que esta persona ha sido un exfotbolista. ¿En qué equipo ha jugado? Alianza Lima, Esporte Cristal, Santa Rosa, Andahuayla y Espor Victoria. Te lo dices cuando también, que no sé en qué equipo, la verdad no sé nada de él, no sé ninguna información, porque no, 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 no lo sé, no lo sé. Pero él sí ha jugado en Alianza Lima. O sea, ese sujeto que se indicas tú como el padre de tu hijo, que se llevó al niño sin tu consentimiento, sabiendo que estabas en Chile trabajando, la dejaste con tu madre y tu hermana en su poder. Él un día va al colegio donde tu hermana lo está llevando, se lo quita y no sabes nada de tu hijo, nada. No, no sé nada. ¿Cómo estás? El hombre, por favor, te lo pido. Ayúdenme, la ministra de la mujer, Lady Gaines, ayúdame, porque yo era la única persona que era el sustento de mi hijo. Este hombre tiene varias denuncias. Una persona así no puede tener la tutela, la justicia de mi hijo. Este hombre está mal psicológicamente. No tiene nada como tener a mi hijo. Ajá. Él tiene varias denuncias. ¿Este niño estaría en la casa de él en este momento? Sí, al padre. A ver, Lady, nosotros estamos acá. A ver, dime, Melita, dime. ¿Dónde están? Sí, Lady, en estos momentos sí, estamos en una vigilia. Hemos acompañado a la familia porque ellos están varios días acá pidiendo para ver a la criatura que viviría en esta casa con el papá. O sea, acá supuestamente lo hubieran traído. Pero acá hay un vecino que acaba de salir molesto porque quiere contar otra realidad. Son los vecinos acá de San Luis. Sergio Hernández es el papá del niño. ¿Cómo se llama? Sergio Hernández para trabajando, para viajando. Por eso se queda con su abuelita allá en la Victoria. El niño ha sido golpeado, pasó a un médico legista. ¿Por qué no dice eso la chica? Está con miedo, por eso ha venido a denunciar en la televisión. Entonces, da la cara, ven para acá. Te explico, este señor es amigo de Sergio Hernández. ¿Ya? Por este lado tenemos a la familia de Joyce. Entonces, se han enfrentado dos bandos. A ver. Los que defienden al exfutbolista y los que están en contra. Ajá. Han salido los vecinos de Sergio, repito, a defenderlo. ¿Ya? ¿Qué dicen ellos? A ver, ¿de qué manera defienden a este hombre? Yo soy una vecina, lo conozco a Jair desde un pequeño. Yo, cuando se casó a Jair, me dio pena. Jair es el padre del niño. Sergio. Cuando se casó en Sergio, me dio mucha pena. Porque ni su madre fue invitada. Ya ninguna familia, la chica prácticamente lo raptó para que se casara. A ver, estamos hablando de... A ver, señor, póngase acá que usted es vecino también. Estamos hablando de un arrebato de una criatura. ¿Cómo ustedes defienden a Sergio? Claro, cuando es de padre de ambos, no hay un arrebato. Es un delito que dice 2714. No es un arrebato. ¿Ya? Es de Sergio. Sergio. Claro, hasta ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Que no puede haber secuestro entre padre, Melisa. Lo que está que se habla es que Joyce dejó a su niño con su madre y con su hermana y que el papá de su hijo se lo arrebató en el colegio. ¿Qué necesidad de hacer esa acción afectando la estabilidad emocional del niño? Melisa, ¿puedes hablar con la otra parte, por favor, para poder entender qué piensan ellos de lo que dicen los vecinos? Con la otra parte, Melisa. Acérquese, acérquese. Acérquese. A ver, sí. A ver, señora, ¿nos dicen los vecinos que su hija le ha abandonado al niño? En ningún momento. En ningún momento. Tengo un video donde le dije a dónde trabaja, en Cantina, en Chile. ¿Quiere ver en qué posición trabaja y con quién está? No cuenta con trabajo más de dos años. Él sobrevive solamente con patiritos que puede encontrar del barrio. Él no tiene contratación porque se descuidó de su físico, se descuidó de ponerse la vacuna. Si es que era responsable, él tenía que haber cumplido. Pero aún así, él no tenía privación de ver a la criatura. Claro. Melisa. El problema es que Sergio se ha puesto a... A ver, a ver, a ver. Melisa, pregunto de otra parte qué necesidad del papá, qué necesidad del papá de ir al colegio y agarrar a su hijo y llevárselo. ¿Por qué no se lo pidieron de otra forma si quería verlo? ¿Por qué de esta manera? A ver, ¿por qué de esta manera? Eso es lo que no entendemos. ¿Por qué el papá tuvo que ir así, con violencia, llevarse al niño? Si el papá tiene... El papá está acá en Lima. La chica está en Chile. En la Victoria. ¿Con quién lo cuidamos? La abuela. Yo soy la abuela. No lo dejaba venir. Porque le compró... Sergio no tiene prohibición de ver a la criatura. Ajá. Sergio tiene prohibición de acercarse a mi hijo, a mi hija, a mi hija porque tiene denuncia. Ya. Solamente el día que no podía acercarse fue cuando mi hija vino de Chile hace dos semanas atrás. Pero, Sergio, cuando se fue mi hija de inmediato, Sergio en ningún momento ni se acercó al colegio, ni se acercó a ver si el niño comía o no comía, si el niño estaba bien. Todo. Tenemos la factura, tenemos las facturas. Acá dicen que miente la señora. La vecina que está acá que tiene... ¿Por qué dice usted que es mentira? Porque acá yo le he visto al chico, su madre, acá está Zamorra, vende, comida para darle. De verdad, señorita. Mamá de Sergio. Mamá de Sergio. Es una señora enferma y así se sacaba la mugre. Le daba de comer al niño. El niño venía acá. Disculpe que... Señora, dice que la abuela paterna apoyaba al niño. Escúcheme. Yo soy la única abuela que ve al nieto. Porque su mamá de Sergio es delicada. Dime una cosa. Dame un minuto. Dame un minuto, Melisa. Porque yo hice... ¿Me ayuda el DJ, por favor, con la musicalización? Ayúdame, por favor. Dime una cosa, Joyce. Esa familia nunca vio a mi hijo. Nunca se hizo cargo de mi hijo. Lady, si yo me fui de esa hija, porque él me intentó atacar. Ajá. A ver. ¿Me ayuda el sonidista con la voz de por favor de Misú? Que por más que bajan el volumen acá, es lo mismo. Ayúdenme, por favor. Porque yo hoy si es una mamá desesperada y necesita ser escuchada. Necesita ser escuchada. No te escucho. Lady. Ahora sí. Ahora sí. Yo también me fui. Me fui. Lady, también me fui del país porque él me intentó matar. Él tiene denuncia allá y acá en Chile. Él vino a pegarme acá. Yo por eso también me fui del país. Nadie lo sabe. Yo nunca lo hice público, pero él tiene varias denuncias, Lady. A él nunca se le prohibió que vea al niño. Pero de esta manera como lo hizo, eso no se hace, Lady. Ajá. Eso no se hace. Así no se arrebata un niño. Así no se vea un niño, Lady. Él sí, él tenía autorización de ver a tu hijo. Yo y sí siempre. Siempre. Él iba a mi casa a veces y se quedaba a veces con el bebé. Él nunca se le negó. Solamente lo hizo esto porque un día después tenía la audiencia de la manutención. ¿Ya? Tenía una audiencia un día después. Pero sí lo dejaban ver, entonces. Sí lo dejaban ver. Claro, sí lo dejábamos ver, Lady. Entonces, ¿por qué él actúa de esta manera? Porque este ex futbolista, que según lo que nos cuenta Yoiza, ha jugado en el Sporting Cristal, en Alianza Lima, asegura que lo dejaban ver a su niño. ¿Por qué entonces se lo arrebató, según la versión de ellos, a la hermana en pleno colegio? Pero, pregúntale, Melissa, por favor, a los vecinos y a la mamá que está afuera de la casa de ese hombre. Bueno, ahí era mi casa. Pregúntale, Lady, se ha armado acá todo un conflicto entre los vecinos de Sergio y la mamá de Joyce, porque los vecinos aseguran que Joyce nunca trabajó. Nunca. Disculpa, yo nunca he trabajado. Nunca yo le he visto trabajar. A mí me dio pena cuando Sergio se casó, porque ni a su madre le invitó. Una mujer hace así. Si yo me caso, van a invitar a mi madre. Anuló a toda su familia. Esa es la más pena. Ahora, discúlpeme, señora. Cuando una es madre, así sea como a Yucar, yo me quedo. ¿Qué me voy a ir a trabajar? En plena pandemia, en plena pandemia se mandó a trabajar. ¿Pero qué? Porque ahí está su papá. Su papá. Denuncia de violencia acá de Lima y en Chile. Porque, Sergio, en vez de... Mamá, ¿de allá? ¿Cómo? Hay papeles. Hay fotos. A ver, Joyce, lo que dice la vecina es que tú nunca has trabajado. Y que si fueras buena madre, jamás te hubieras ido lejos dejando a tu criatura. Lady, dime, dime. Lady, yo trabajé, yo trabajé toda la pandemia. Me contraté trabajo. Trabajé en un banco conocido, en un banco de Perú conocido. Trabajé de supervisora de obra porque soy ingeniera. Mira, acá tengo contrato de trabajo. Tengo como que sustentar y tengo los vouchers de envío que yo soy la que le mando a mi hijo. Yo nunca he vivido en esa casa. Nunca he vivido en esa casa. Esas personas no me conocen a mí. Nunca. Yo siempre he vivido en mi casa, Lady. Ese hombre tiene como tres denuncias a abuso sexual, intento de feminicidio, golpe. Todo eso es lo que me hizo Lady. Yo te mandé las pruebas, las denuncias que yo tengo con tres hombres. Él te ha golpeado, ¿verdad? Es cierto que te ha intentado matarte, te ha intentado asesinar alguna vez en tu vida. ¿Esto es cierto? Sí, sí tengo las pruebas, las denuncias. Me intentó matar violencia física, sexual, todo, psicológica, Lady. Dios mío. Yo por eso también me fui. Justamente, justamente, y hoy sí, en el lado donde está tu madre, porque se han ido a la casa del papá de tu hijo a pedir que se lo entreguen. Se está armando todo un conflicto entre vecinos de Sergio, el papá de tu niño, y tu madre, que está enfrentando y defendiéndote. Melissa, agradecer contigo. ¿Qué pasa? Sí, sí, lo que ocurre acá... La pregunta del niño, ¿por qué el niño está golpeado? La pregunta del niño, ¿está golpeado para su médico legista? ¿Por qué está golpeado el niño? ¿Cómo ha sido atacado el niño? ¿A las buenas? ¿Ha sido la...? ¿Qué? ¿En la mano? ¿El niño tiene los en la espalda? Ah, hay un médico legista, no hay investigación. Ah, sí. Señor, Joyce está conectada desde Chile. ¿Qué le tiene que decir a Joyce? Cuando come uno, come en dos. ¿Por qué no se lo llevó a su hijo? Si supuestamente ama a su hijo, ama a todo, ¿por qué se lo llevó? ¿Quién es él, Melissa? Si él ama a su hijo, lo hubiera llevado a Chile, se hubiera quedado con su hijo. Un besito de Sergio. Un besito de Sergio. Cuando come uno, come en dos, señora. Lady, yo te estoy pidiendo, por favor, a ofrecerle a mi hijo una... Que haya problemas centrales, padre, que me devuelvan a mi hijo, mi hijo. Siempre lo cuido mi mamá, devuelve a mi hijo, solamente le pido eso. Lo que quiere Joyce es que devuelvan al niño. ¿Dónde está el niño? Preguntas de Melissa. ¿Dónde está la criatura? Eso es lo que queremos saber. Nosotros hemos intentado, Lady, comunicarnos con las personas que viven en esta casa, porque esta es la casa, lo que nos cuenta la ex-suegra de Sergio, que acá viviría. Pero nadie sabe, ¿no? ¿Cómo está el niño? Queremos saber cómo se encuentra esa criatura. Señora, ¿usted sabe quién es usted que el niño está acá? Por favor, te lo pido, ayúdame. Yo me acerqué a la prefectura de San Luis para hacer la denuncia y la constatación de que viva. Está acá el niño. La policía no me ayudó, no me ayudó, pero fue su papá que dijo que acá estaba la criatura. A ver, pregúntale a los vecinos, Melissa. ¿Dónde está mi hijo? Pregúntale a los vecinos si el niño está en esa casa. Lo que quiere saber yo, y si, es cómo está la criatura. Por favor, Sergio. ¿Dónde está mi hijo? Por favor. Por el bienestar de su hijo. ¿Usted cuándo ha visto al niño golpeado? ¿Qué pasó al médico legista? ¿Qué pasó al médico legista? No, 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 a ver, ¿usted ha visto a la criatura cuándo? Papá, como se llama, hace dos días lo ha traído acá y lo ha... Ya pasó al médico legista, el niño está golpeado. ¿Cuándo lo ha visto al niño? El niño habla todo, por eso digo. ¿Cuándo lo ha visto? ¿Y quién lo habría golpeado según el vecino, Melissa? ¿Quién lo habría golpeado? ¿Quién lo ha pegado? ¿Quién le ha pegado? Dice que ha sido su tía. Su tía dice que el niño ha sido... ¿La hermana de Joyce? ¿Tía? ¿Su tía? ¿Laura? ¿Su tía? Habla con ella, puede venirla. Pregúntale, pregúntale a la tía. Arle, vamos a cruzar la pista. Yo tengo cámaras en mi casa. Yo tengo cámaras en mi casa. ¿Por qué debe venir a estar acá? Habla con la tía. ¿Cómo es posible que diga el vecino que la tía lo habría golpeado a su sobrino? ¿Qué dicen que tú le has pegado? A ver, queremos saber eso. Dice que el niño está golpeado y que tú le has pegado. No, 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 no. ¿Qué ha golpeado? A lo mejor debe hacer el forzajeo. ¿Por qué los vecinos te acusan directamente, Laura? No, no tengo ni idea. De verdad que no tengo ni idea. Pero es que dice que el niño ha hablado y te ha acusado. Pues no sé si se tendría que ver. A ver, voy a preguntarle a Joyce. Joyce, un ratito, Melissa. Joyce, por favor, ayúdame con el sonidista con el volumen de Joyce porque necesito escucharla. Por más que se baja la musicalización acá, lo mismo es. Ayúdenme arriba en suicia, por favor, se lo ruego. Joyce, quiere escucharte. Y tu hermana está siendo excusada de haber golpeado a tu niño. Dicen ellos que por eso te lo habrían quitado. No, Lady, yo tengo, Lady. Te escucho, te escucho. Lady, yo tengo cámaras en mi casa. Ajá. Yo tengo cámaras en mi casa. Yo tengo cámaras en mi casa. Jamás mi hermana ha golpeado a mi hijo. Tengo las pruebas. Aparte, ¿sabes por qué él la acusa en hacer mi hermana? ¿Por qué? Porque mi hermana es la que denunció al papá de mi hijo de intento de violación por eso. ¿Qué? ¿Qué? Mi hermana denunció al papá de mi hijo porque intentó violarla. ¿Qué? A mi hermana por eso que la están acusando. A ver, a ver, a ver. Es falso lo que dice. Mi hermana jamás ha tocado un pelo a mi hijo, jamás. ¿De qué estamos hablando, Joyce? Estamos identificando a un hombre que lo mostramos como un monstruo, como persona. Y que en este momento tendría a tu criatura. Porque tú estás identificando a este hombre como un presunto abusador, como una persona que te agredió. ¿Y cómo es posible que esté con una criatura? Lady, yo tengo las denuncias, tengo las pruebas. Las denuncias que yo le hice en Perú y acá en Chile. Y mi hermana también que le hizo. Este hombre no puede tener a mi hijo, Lady. Por favor, te lo pido. Y yo te entiendo y te entiendo yo con el corazón, mujer. Sé el sufrimiento que le están pasando lejos. Sí. Pero las personas que están allá, me agradezco contigo porque hay más personas que están acercadas. Ha llegado serenazgo ya, ¿no? Sí, Lady. Ya llegó serenazgo. Sí, ha llegado serenazgo y la señora acaba de escuchar las declaraciones de Joyce y está totalmente afectada porque ella no quería hablar de ese tema. Pero dice que efectivamente Laura habría sido abusada por Sergio o intento de abuso. Miren, Sergio Borracho, ese chico que yo le abrí la casa porque uno no sabe si quien entra a su casa, si el ángel y el diablo. Él se metió, se metió, se metió al cuarto. ¿Qué le hizo a Laura? ¿Qué dice la vecina? Porque la vecina y todos los vecinos están saliendo en representación de Sergio. No, me intentó, me metió al cuarto y comenzó a hacerle tocamientos indebidos a mi hija. Y mi hija decía... ¿Mientos indebidos, Lady? Sí. A ver, mira, mira, mira. ¿Para qué hay una vecina? Yo soy la más antigua de acá, de la cuadra. A ver, vamos a escucharla. Yo, mira, para mí, la familia de acá es como si fueran mis hijos, toda la familia. ¿Usted cree que Sergio haya querido abusar de su cuñada? Mira, ¿sabes por qué le digo? Yo soy católica, yo creo en Dios. Entonces, yo al chico le conozco desde que ha nacido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, otras vecinas también están consternadas. Ustedes han escuchado las declaraciones de Joyce y de la mamá. Me da mucha lástima, hay que ser de verdad, no se puede pronunciar así una señora. Ahora dice, si su hija ha sido violada, ¿dónde está la denuncia el día que la ha querido? Hasta le cobraba el cuarto donde salía su nieto. Todo lo vecino de César fue salido a defenderlo. Se le da, se le da gratis, se mantiene a prueba. ¿Qué dice la mamá, Melisa? Habla con la madre. Que está solita defendiendo a su hija en este momento allá y queriendo ver a su nieto. Yo he venido a tomar este tema tan delicado en forma de plaza. Usted está sola, entendemos, acá defendiendo a sus dos hijas, ¿no? Porque Laura no se puede acercar. Miren, son tres hijas que tengo. Mi hija había en Chile. Mi hija que ha estado afectada, pero ella no estaba sola en el cuarto cuando pasó esto. Estuvo con mi hijo también. ¿Y dónde está el niño, Melisa? ¿Dónde está esta criatura que Joyce desesperadamente quiere ver y saber cómo está? Porque desde el día que según la versión de Joyce, este señor que sería su padre, le arrebató a su hermana quien se había dejado junto a su madre cuando estaba yendo al colegio a la criatura, no sabe nada. ¿Dónde está este niño? De repente los vecinos también saben. Como han salido a defender a Sergio, de repente también se ve la ubicación del niño, Melisa. Solamente un vecino nos ha dicho, Leidy, que ha visto al niño hace dos días, pero nadie nos abre, nadie atiende en esta casa donde supuestamente estaría la criatura. ¿Dónde está mi hijo, por favor? La señora tampoco nos sabe con esa actitud si ya nos sacaron. Un ratito, Melisa, vamos a escuchar a Joyce y Joyce. Tu hijo necesita a su madre y necesita al papá también, por más conflicto que tengan, pero no es el momento de accionar de esta manera tal y como lo hemos visto, como tú lo cuentas. Sí, Leidy, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué le arrebataron así? Mi hijo estaba bien y mi casa tenía todo, era un niño sano, era todo. ¿Por qué? Dime, ¿por qué se le lloraron de esta manera? Si quieren hacerme daño a mí, que me lo hagan, pero a él no. Leidy, por favor, ¿dónde está? Ayúdame, necesito saber dónde está mi hijo. ¿Dónde está el hijo de Joyce? ¿Dónde está la criatura? Mira, Melisa, regreso contigo, por favor, tenemos que saber que esta criatura esté bien. ¿Y el niño? No sé, no le podría decir porque si yo... A ver, ¿quién vive acá? Estamos en el igual de los vecinos porque queremos saber si lo han visto. ¿Usted lo ha visto a la criatura? Él juega acá con mi nieto. ¿Usted cuándo lo ha visto? ¿La última vez que lo vio? Hace un mes, lo he visto, pero jugando. Estamos buscándolo, señora, ya en estos días. El niño ha sido sustraído el 4 de julio, Leidy. Claro, presuntamente sustraído, acordémonos. No, no, Leidy, no lo está llevando al colegio. No lo está llevando al colegio. Está perdiendo clases. No lo está llevando al colegio. Sí, Leidy, no lo está llevando al colegio. ¿Dónde está esta criatura, Dios mío? Más allá de los problemas y conflictos familiares, Sergio, seguro que nos está mirando. Sal, hombre, conversa con la familia de la madre de tu hijo. No pueden estar en este conflicto. Hay un niño que absorbe totalmente la inestabilidad emocional que le están dando ustedes como padres. Pónganse a pensar como papás, por favor. Y hoy si necesitas saber si su niño está bien. Por favor. Melissa, la señora, la madre de Yoyci está discutiendo con los vecinos que defienden a Sergio. Sí, no, no, no. Acá hay una vecina que acaba de decirnos que ya vio a la criatura. ¿Cuándo lo vio? Hoy día. ¿A qué hora? En la mañana. ¿Cómo está la criatura? Muy bien, con su papá. ¿Lo ha visto con su papá? Claro. ¿A qué hora lo ha visto? En la mañana, a las 10. ¿Qué hora? A las 10. A las 10. Hoy día lo ha visto a las 10 de la mañana, dice la vecina. A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana. ¿Cómo, cómo, lady? A las 10 de la mañana lo han visto, entonces. Y hoy si dicen los vecinos que tu niño probablemente esté en esa casa porque a las 10 de la mañana lo han visto con su papá. Lady, porque él está en tratamiento médico, mi hijo. ¿Cómo está? No lo sé. Él está en tratamiento médico. ¿Qué edad tiene tu criatura? ¿Qué edad tiene hoy si tu niño? Seis años. Seis años, lady. Seis años. Seis años. Seis años. Mi hijo nunca vivió en esa casa. Nunca vivió en esa casa, lady. Siempre vivió en mi casa. ¿Por qué lo sacan de su zona de confort de mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué actúan de esa manera, lady? Yo quiero saber que me digan pruebas de dónde está mi hermana. ¿Dónde está? Por favor. ¿Dónde está tu niño? Melisa, regreso contigo porque han salido más vecinos, Melisa. No sé, todas esas personas que hablan, él no es, él no es. Melisa. Sí, Lady, acá está escuchando a la señora Joy lo que está diciendo. Y dice que a ella lo que le preocupa a usted es que le peguen a la criatura. No, mire, no solamente eso. Es que acá mi gordo muchas veces ha venido golpeado y a mí ha dicho que su papá ha estado tomando y el carro le ha pisado a él, que no se han dado cuenta. Otra vez ha venido y ha venido con la cabeza con chinchones. ¿El niño? Sí. A mi casa, sí. Dios mío. Entonces yo le voy a hacer y quede claro de que no me lo traiga acá. Si él va a tomar, que se vaya a tomar y que no haya problema, que no me traiga a mi nieto. Claro. Porque muchas veces mi nieto me iba diciendo... ¿Qué necesidad, Melisa? Y quiero que hables esto con los vecinos que también están apoyando a Sergio, Melisa. ¿Qué necesidad hay de este hombre que es padre del niño de, digamos, de Joy, sí? ¿Qué es el padre del niño de Joy, sí? Melisa, sí, cuéntame, ¿qué pasa? Señora, acérquese, por favor. Es mentira, porque mi nieta... Sí, sí, acá lo venimos a saber. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? En ningún momento he visto que Jair le ha puesto la mano a su hijo. Cuando su hijo jugaba acá con los demás niñitos. Niegan, niegan que le pegue al niño el padre. No, no. Ahora otra cosa. La señora dice que cuando... Vecinos, ¿ah? Que en Andahuayla se vino. Yo sé que él se vino con su mujer. Porque a Andahuayla... Pero a ella le dio el asma. Ella le dio el asma, por eso se lo trajo. ¿Usted cómo considera a Sergio, entonces? Porque la señora dice que si es yerno es amorracho y se le entran los yernos azules. Miren, en primer lugar, lo conozco a Jair. Es de mi edad de mi hijo. Es un muchacho trabajador. Sea como sea, se sacó la mugre para sacar adelante a su hijo. Ahora, que yo le haya visto, que le haya puesto la mano a su nieto, a su nieto señora no. A su esposa, a su hija tampoco. A ver, ¿qué dice la mamá, Melissa? ¿Qué dice la mamá de Joyce? Yo la conocí a Joyce. Miren, yo la que quiero decir es lo siguiente. Todo esto se puede decir a partir de la declaración de la criatura. Lo único que yo les voy a decir es que ella tiene antecedentes de violencia. Estando la criatura delante de ellos. Dos, todo está, todo se puede constatar. Dos, lo único que quiero que la única es que mi nieto hiciera una constatación en el medio de mi nieto, en el medio donde estaba conmigo. Después de decir muchas cosas, como ustedes. Joyce, te escucho. Dame un minuto, Melissa, te escucho, Joyce, te escucho. Joyce, desde Chile, señores, para que la gente entienda que nos está mirando, es una madre de familia que está desesperada pidiendo ver a su niño, que según lo que nos cuenta, su papá se lo habría llevado de la puerta del colegio. Ella lo dejó, está en Chile, lo dejó por su mamá y su hermana cuidándolo. Pero el padre, según lo que me cuenta, se lo llevó sin su autorización. Ella no sabe cómo está. El niño no va al colegio, según la versión de Joyce. No sabe nada de esta criatura. Y es inaceptable que en este momento un niño esté en el medio de padres, en conflicto y no piense, digamos, qué es lo que va a pasar al futuro, o el futuro psicológico de esta criatura. A mí, literalmente, me da mucha preocupación. Melissa, regreso contigo. ¿En qué piso? Sí, sí, acá los vecinos, ladies, están indignados con lo que dice la señora de que Sergio tiene antecedentes de violencia. ¿Ustedes no creen? No, es que yo lo conozco a Sergio desde pequeño. Él, su esposa, señora, ha ido a mi casa a la fiesta infantil. Toda elegante, toda sexy. Sí, lógico, es joven, pero no los he visto mal. No les se sorprende. La gente nos sorprende. Yo a Sergio lo conocí como un chico correcto. Le abrí la puerta de mi casa. Pero este chico, cuando toma, pierde completamente la personalidad. Pone en riesgo las cosas. Acabo de ver la televisión que su hija, que Sergio, participa en barras bravas. ¿Cuánto, señorita, se ha visto en barras bravas? Si aquí son todos los chicos de acá, son sanos, jugadores. Oye, pero es increíble cómo han salido todos los vecinos a defender a Sergio. Todos los vecinos, me dice, están saliendo de la cuadra a defender. Joyce, ¿tú qué piensas de que todos los vecinos salen a defender al padre? Leslie, por favor, te lo suplico. La gente puede hablar, pero yo tengo pruebas. Yo quiero saber dónde está mi hijo. ¿Dónde está tu hijo? Mi hijo, por favor, yo tengo pruebas. Ese hombre tiene varias denuncias. Tengo las pruebas. Leidy, por favor, ayúdame. Quiero que mi hijo regrese a mi casa. Yo también quiero saber dónde está tu hijo, Joyce. Yo también quiero saber dónde está esta criatura por el bienestar de mí. No lo llevan al colegio. No saben dónde está mi hijo. Por favor, necesito ayuda, Lady. Acá nadie me hace caso, por favor. Yo lo sé. Nosotros, en este momento, me dice producción, Joyce, y Melissa allá en San Luis. Me dice producción que tenemos en línea al doctor, al abogado de Sergio Hernández, el padre de tu hijo, se ha enlazado con nosotros para dar la versión del papá de tu hijo. Quiere hablar y vamos a darle, digamos, la apertura para que ellos puedan dar su descargo al respecto. Buenas tardes, doctor Richard. Aló, buenas tardes. Doctor Richard, buenas tardes. Acabamos de exponer la denuncia contra el señor Sergio Hernández de haberse llevado de una manera violenta a su criatura de la puerta del colegio cuando este niño estaba en el poder de la abuela y de la hermana, ya que es su madre, se fue a Chile a trabajar. ¿Cuál es la versión de ustedes? A ver, le comento, doctora Guillén, la versión. La señora está mintiendo totalmente. ¿Por qué? La señora ha dejado en abandono a su mejor hijo. Hasta ahora no he visto que haya exhibido un documento que acredite que le ha dejado en poder de la mamá. ¿Ok? Le ha dicho que le ha dejado con un poder notarial. No lo ha exhibido. Lo concreto es que la abuela del menor, la abuela paterna, no dejaba que el señor Sergio Hernández pudiera ver a su menor hijo. Mentira, totalmente mentira. Mentira, Lady, mentira. Ha estado cohabitando la casa de la abuela materna hasta el 27 de mayo de este año, ya, en que fue desalojado por la señora Joyce Mantilla. La señora Joyce Mantilla se fue a Chile y tengo el reporte de migraciones, su último viaje el 21 de enero del 2021 a Chile. Ajá. La señora Joyce Mantilla regresó el 19 de mayo del 2022 a Perú y el 27 de mayo lo desaloja de la casa porque el señor Sergio Hernández se negó a firmar una conciliación donde ella le pedía la suma de 1.200 soles para que le dejase a la mamá, cuando él ha estado cumpliendo con los pagos de servicios de luz, de internet, del colegio de su menor hijo. Tenemos los comprobantes de pagos que atentan ellos. Doctor, yo quiero hablarles de algo muy grave, doctor, ya que ha entrado usted a dar la versión en representación del señor Sergio Hernández, quien en este momento está siendo acusado de haberse llevado violentamente su propio hijo de la puerta del colegio. Y una madre desesperada quiere saber dónde está esta criatura, cómo está este niño, doctor, dónde se encuentra, porque es la desesperación de su madre. El señor está bien con su niño, no se lo ha llevado violentamente, como dice la mamá, las imágenes no muestran ello. Lo que sí ocurre es que el niño, y es cierto lo que dicen los vecinos, el niño ha sido evaluado por la psicóloga del CEN San Luis y el niño ha pasado por médico o lejista y presenta moretones en la pierna y el niño en la evaluación refiere que ha sido la tía materna, Laurita, la que le ha proporcionado los golpes. ¿Qué? Eso se puede acreditar en el Centro de Emergencia de Mujer de San Luis, donde ha sido evaluado. El niño en estos momentos ya ha sido llevado a su terapia psicológica por medicina legal y va a ser sometido a una evaluación psicológica en el Departamento de Medicina Legal. Todo eso está debidamente acreditado en el Centro de Emergencia de Mujer de San Luis, donde ustedes pueden pedir mi información. Ok, doctor. Creo que la versión de ustedes está sumamente clara al respecto de lo que ustedes han hecho según su verdad y según lo que están pidiendo dentro del ámbito legal, doctor. Yo quiero dejarlo ahí por unos segundos porque voy a ir con Joyce. ¿Has escuchado al doctor? ¿Has escuchado al doctor? El video muestra que sí suba un forcejeo. Ahora, yo tengo un video de antes y después de que mi hermana nunca agredió a mi hijo. Segundo, en esa casa yo tengo pruebas que mi hijo no puede vivir. Tercero, el papá de mi hijo nunca vivió en mi casa. Se le permitía quedarse uno a dos, tres días en mi casa. Más, él no tiene los vouchers de depósito. Nunca depositó pensión. Ni a mí ni a mi papá cerca de mi hijo. Nunca depositó. Yo sí los tengo. Él tiene un juicio de alimentos. Él no asistió a la audiencia. Él no asistió a la audiencia. Me dice, espérate, me dice, déjame un minuto. Yo ahí sí, discúlpeme, doctor, no te quédese ahí. Me dicen que acaban de abrir la puerta de la casa. Me dice, acaba de llegar más personas de serenazgo y esto se está volviendo ya muy conflictivo allá. Sí, sí, sí. El que ha abierto la puerta es el vecino del primer piso que tampoco quiso dar declaraciones. El sereno se ha acercado a testificar si el niño está ahí y hemos hablado con la vecina que quiero que te repita lo que ella sabe. Señora, buenas tardes. ¿Usted ha visto a la criatura? A las 10 de la mañana ha estado acá. A las 10 de la mañana ha estado ahí, dice. Hoy día lo ha visto, lady. Ajá, ok. Sí, lo ha visto, lo ha visto. Son dos vecinos, lady, que dicen que el niño lo ha visto hoy día. ¿Cómo está la señora madre de Joyce? Sí, que está prácticamente... Sí, está sola. Sí, sigue en conflicto, sigue en conflicto con otras vecinas. Vamos a escucharlo. Señora, por favor, a ver. Señora, yo soy abuela, señora. Hagámoslo tranquilamente. ¿En quién sufro esa vecina? Lady, Lady, no se escucha. Lady, por si mi mamá, ¿quién se hizo cargo del bebé? Yo estoy pidiendo, por favor, que el niño se desarrolle en un mejor ambiente. De esa manera, lo sé, yo y chico, lo sé. ¿Por qué, dime? ¿Por qué arrebató de esa manera el niño? El niño estaba en un colegio. Tenía, todo estaba bien de mi hijo. ¿Por qué lo hizo? Si él tiene algo conmigo, que se agarre conmigo, pero no a mi menor hijo. Y es mentira que él fue agredido por mi hermana. Es totalmente mentira eso. Los psicólogos también han ido a mi casa a verla a mi hermana. No sé si tengo todavía al abogado en línea. Tengo al abogado en línea todavía. Producción, ayuda. Tenemos al doctor en línea. Doctor, yo quiero... Sí, él dice que él no es capaz de mantener a mi hijo. Él no tiene ningún contrato de trabajo. Él, desde mucho antes de pandemia, él no tuvo trabajo. A ver, déjame un segundo, por favor. Un segundo acá en el CED. Melisa, ¿con quién estás hablando? Cuéntame, ¿quién te vio la puerta? Cuéntame. Sí, estoy hablando con uno de los inquilinos de esta casa. ¿Usted ha visto al niñito hace unos días, al hijo de Sergio Hernández? Yo, la verdad, estoy trabajando recién. Mi edad de descanso es hoy día, nada más. Ya, pero ¿usted lo ha visto a la criatura estos días? No lo veo porque yo trabajo de noche. Vaya, no la viste entonces. Mañana la viste estos días. Voy a hablar con el abogado, Melisa. Doctor, ya que usted sigue en línea, yo quiero preguntarle a usted si hay una posibilidad, por favor. Porque yo entiendo que entre padres puede haber todo tipo de conflictos. Y lo que quiero realmente es que esta criatura esté estable emocionalmente. Usted sabe que igual el niño necesita a su madre, necesita a la familia paterna. Entiendo que hay un proceso, pero hay una posibilidad de que la abuela pueda ver a su nieto, de que pueda saber que está bien, doctor, para que los padres también estén tranquilos si este conflicto acabe, doctor. Yo le voy a decir algo, doctora Guillén. Se han inscribido varias mentiras el día de hoy. Una de las primeras mentiras que se ha inscribido es que el señor Sexto Hernández haya desamparado a su hijo económicamente, lo cual es falso. No es así que ha estado apoyando económicamente a la madre. Yo tengo voucher donde el señor Hernández le envía en el mes de diciembre a la señora, diciembre, la suma de 2.700 soles porque ella habría estado mal de salud ahí en Chile. La segunda mentira es que el señor Hernández no habría vivido en la casa de la abuela materna porque hay una constatación policial de la Comisaría de la Victoria donde se constata que el señor está alojado el 27 de mayo. Doctor, entiendo, entiendo, entonces, por es que no va a haber ni un tipo de acercamiento de la abuela con lo que usted me explica. Yo quiero agradecerle... El niño en estos momentos está pasando la evaluación respectiva ante la entidad respectiva. Ok. Y lo que sí... Yo quiero agradecerle que usted haya entrado... La tía ha corroborado la agresión hacia el niño. Ajá. Y por la misma versión del niño, esta agresión ha sido hecha por la tía materna. Ok. Ok, doctor. Yo quiero agradecerle que haya entrado usted a dar la versión por parte del señor Sergio Hernández. Me tengo que ir a un corte comercial. Gracias, doctor. Y quiero también, yo y sí, agradecerte por haber estado con nosotros. Me tengo que ir a un corte en este momento. Sin embargo, voy a pedir a Melisa que se quede con tu familia en San Luis porque entiendo que tú necesitas tener noticias de tu niño. Y estoy segura que ella va a obtener junto a tu madre alguna noticia más de lo que nos ha dado el doctor. Yo y sí, mi corazón de madre me dice que te tranquilices, que estés tranquila. Me voy a un corte y gracias, gracias por la confianza. Quédate y voy a un corte y regresé inmediatamente con más. Porque, señores, tenemos un caso impresionante en nuestro ser. Un caso impresionante. Una mujer viene a denunciar, ella es niñera de una criatura, viene a denunciar a la madre de haber tenido presuntamente comportamientos inadecuados que afectarían al lado emocional de ese niño. Volvemos con más. Continuamos en Dino Forte, señores. Hoy estamos con el caso de Joyce, una mujer que reclama desesperadamente ver a su hijo. Y nos vamos con Melisa Rodríguez porque me cuenta que está pasando algo importante en San Luis contigo, Melisa. Está el niño. A ver, cuéntanos. ¿Qué sucede? A ver si cuéntanos. Está el niño. Vamos con el primo. Estamos con el primo de Sergio. ¿Cómo está el niño? El niño de Sergio salió. Está muy bien. El niño me acaba de saludar en la mañana como a la vecina, como a la vecina. El niño ha estado de la mano de su papá. De su papá. ¿Dónde está ahorita él? Ahorita Sergio está entrenando y su hijo está al costado de él. ¿Qué mejor que puede estar que le está enseñando deporte o qué está haciendo? No está haciendo nada malo. El que se lo arranchó, como dice la señora, y se lo llevó, fue su papá. No fue el amigo, no fue el primo, no fue la nadie. Claro, pero ¿por qué la forma de esa? ¿Por qué de esa manera? Lo que estamos nosotros preguntando. ¿Por qué de esa manera, nos dice Leidy? ¿Por qué de esa manera? Tendrá sus razones, señorita. Yo eso sí lo sé. Eso es íntimo. Tendrá sus razones. Pero el señor se ha llevado a su hijo. No se ha llevado a su sobrino, a su prima. Lo tenemos claro. Pero ¿cuál es la forma correcta para que el niño no sea afectado? Los responsables del que viva bien ese niño es la mamá y el papá. Nadie más. Después los demás, los abuelos, los tíos, los padrinos, todos sobran. Así de más. Lo que nos dice el primo es que al menos el niño está bien, Leidy, ¿no? Que él estaría entrenando con su papá en el club en el que juega él. A ver, señora, al menos ya sabe que su nieto está bien. Sí. La intención de que venía y se ve presente es porque yo no quiero ni sacar de cara ni por mi hija ni por mi yerno. Acá la única intención que tengo es verificar que mi nieto está en las mejores condiciones y que el juez dictamine cuáles son las condiciones más sanas para que ese niño no sea afectado, ya sea por la agresión, la violencia, el maltrato, las cosas de sorbes. Joy, si has escuchado al primo de Sergio, que tu niño estaría en este momento entrenando fútbol con él, dice con su padre. Dime una pregunta, Leidy, yo te digo. Si el papá supuestamente trabaja, ¿quién lo ve a mi hijo ahí? ¿Quién lo lleva al colegio? Mi hijo necesita estudiar. Necesita ser atendido. Dime, ¿quién le hacía todo ser a mi mamá? Dime una cosa, Joy, has denunciado el hecho, has denunciado. Sí, sí, Leidy, él tiene varias denuncias de lo que pasó ese día, lo otro tiene varias denuncias, Leidy, yo ahí mostrar producción las denuncias que tiene, los videos que tengo de agresión, todo, Leidy. Yo solamente quiero suplicar que la jueza, el Ministerio de la Mujer dictamine quién está más capaz para tener a mi hijo, dónde está mejor. La criatura necesita a sus dos padres. Yo entiendo, yo entiendo que según lo que nos cuentas, tú estás diciendo que el papá no puede tener a tu niño porque tiene muchas situaciones inadecuadas que no son buenas para él. Sin embargo, en la justicia o las autoridades incompetentes lo van a ver y lo tienen que verificar, Joy. Sí, sí, sí. Quédate ahí, por favor, Joy, sí, junto a Melisa, porque yo voy a pasar ahora a otro tema, señores. Voy a pasar a otro tema mientras... Quédate ahí, Joy, sí, para hablar, porque Melisa quiere seguir continuando hablando, a ver si Sergio se parece y puede hablar de una buena forma para poder bienestar a esta criatura. Quiero contarles ahora otra historia que lo va a impresionar. Una niñera cansada de los maltratos que asegura ver constantemente estará con nosotros denunciando el día de hoy que una mujer miembro del Ejército del Perú estaría afectando emocionalmente, señores, a su propio hijo. Todo lo tiene registrado en video, señores. Pero tengo que ir a un corte y tras el corte sabremos más de esta impresionante denuncia. Hay videos, hay material, pruebas que la nana, la niñera de esta criatura está dispuesta a mostrar en defensa de este niño porque dice ella que no puede ser con su madre, que es una persona que trabaja en el Ejército Militar, según lo que nos cuentan. Con eso, vuelvo a tercer corte. Continuamos, señores, con esta historia impresionante. Una niñera cansada de los maltratos que asegura ver constantemente estará con nosotros el día de hoy denunciando que una mujer miembro del Ejército del Perú estaría afectando emocionalmente a su propio hijo. Todo lo tiene registrado en video. Pero primero, vamos a ver la historia. Adelante, señor director. Este es el preciso momento en que un niño es cargado hacia este vehículo. Obsérvelo de nuevo. Dos mujeres parecen llevárselo con apuro de este lugar, que sería nada menos que la Villa Militar de Chorrillos. Es un gran escándalo en la Villa Militar y eso no se puede permitir porque siquiera por amor y respeto al uniforme. De acá se lo han llevado a mi hijo, de acá lo han arranchado. Estaba haciendo sus clases virtuales. De aquí, acá estaba mi nieto haciendo sus clases virtuales. Esta es Marleni y hoy denuncia que a su nieto se lo llevaron. Señala como responsable a la madre del menor Yanira y a sus hermanas Yasmin y Yuri San. Y dice que estas mujeres son miembros del Ejército Peruano. Ahora esta mujer tiene una medida de protección donde no puede violentar al niño, donde no puede venir a maltratarlo psicológicamente en la calle, en ningún lugar. Hoy día se han llevado en complicidad de su hermana que es fiscal y su hermana que es una mayor del Ejército. La señora Marleni es la abuela de la criatura y cuenta que su hijo hace siete años conoció a esta mujer. Se casaron, pero hace cuatro años viven separados. Los problemas entre ellos se habrían suscitado por una presunta infidelidad de Yanira. Desde ahí la tenencia del pequeño los enfrenta constantemente. No se lo ha llevado bien, se lo ha llevado de una manera cruel, lo ha tenido corazón. No es justo. Pobre niño, ¿cómo estará ahora? Marleni cuenta que hoy su ex nuera tendría una relación con otra miembro del Ejército de nombre Helen, con quien pelea constantemente. En estos videos se observan pleitos, por eso teme por su nieto. Marleni no quiere que él viva en ese ambiente. Helen. Marleni ahora está en Dilo Fuerte, pide protección de nuestras autoridades para ella y su familia y anhela volver a ver a su nieto muy pronto. Estoy con Marleni Chávez, la abuela de este menor, y Liliana Delgado, que es la nana, la niñera de esta criaturita. Voy a arrancar primero. De frente con Liliana, luego para hablar con la abuela de esta criatura. Porque en esta denuncia, quien graba y quien tiene pruebas contundentes de este hecho es la misma nana, la niñera que cuidaba a esta criatura, ¿verdad? Voy a hablar con Liliana. Liliana, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Yo soy la nana del niño y he estado pendiente del niño. Lo que a mí me indigna es realmente de que la señora no se dedica a su niño, ¿no? Habla mal de su padre. En el mes de enero, febrero y marzo, estos tres meses que hemos estado, me decía de que lo cuidara su hijo, que su papá era un mal padre, pero sin embargo es un amor de Dios. Está pendiente de su hijo, en cambio la señora no. Lo único que quiere es estar en fiestas, en diversiones, hacia su vida íntima y no se dedicaba por completo del niño. A veces cuando lo encontraba durmiendo, porque se dormía conmigo, ¿no? Este, lo levantaba y yo le decía, no lo levante, déjelo dormir, pero ella seguía. ¿Qué te contrató como niñera? ¿Ella misma? No, su pareja. Ok, su pareja. Su ex pareja de ella. Ya, que es el hijo de la señora Marlene. No, Helen, su ex pareja. No, es que lo que pasa es que cuando yo entré yo no sabía que era pareja, ¿no? Ok, tú me estás diciendo que la mamá de esta criatura tiene una pareja, ¿verdad? Que se llama Helen. Exacto. Y Helen te contrata para que cuides a esta criatura. Sí, ya. Entonces yo entro a trabajar por medio de ella, pero yo no sabía que eran pareja. Ya. Pero después, este año, yo me venía a enterar por medio de ella que tenían una relación de cuatro años. Ya. Entonces los problemas eran constantemente, porque a mí realmente llegaba, cuando peleaba con ella por algo, se la agarraba con el niño, lo trataba mal y el niño venía a mí y se quedaba dormido conmigo en mi cuarto. Y se quedaba contigo. Sí. ¿La criatura ha presenciado ese tipo de actitudes entre ellas? No, porque realmente cuando discutían yo me lo llevaba al cuarto para que no observen, ¿no? Ajá. Pero el niño sí sabía que su mamá dormía con ella, compartía momentos con ellas, pero eran como amigas, no como pareja. Señora Marleni, usted que es abuela de este menor y que también ha experimentado, según lo que nos ha contado y lo que tiene en el probatorio cuando se ve en las cámaras de seguridad, que la madre de esa criatura se lo lleva. ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba cuidando a mi nieto ya hace un mes, desde cuando su papá se lo trajo de Villarrica. Cuando su papá se entera, cuando estaba pasando las cosas, cuando estaba siendo maltratada psicológicamente por su madre, mi hijo trae a su hijo. Lo trae. Lo lleva contigo, él se lo lleva a su casa, ¿ya? Sí, se lo trae, pero con el permiso de la mamá, viene con la nana. Ok. Vengo yo. Y entonces mi hijo denuncia, denuncia todos los hechos, el proceso está... Porque la nana le da las pruebas y la nana le cuenta que esa criatura estaba sufriendo, según la versión de la nana, con la propia madre. Sí, a mí me mandó los videos, me dijo la señora, no está cuidando a su nieto, su nieto está así. Esto pasó, entonces yo tuve que decir a mi hijo. Entonces mi hijo trae a su hijo, estaba cuidándolo yo. ¿Ya? Yo estaba ya un mes cuidando a mi nieto. Yo me fui unos días para Arequipa a ver de mi trabajo, mis cosas, porque yo vivo allá. Y dejo al cuidado de mi nuera, de mi otra nuera, dejo en cuidado de una hermana. ¿Ya? ¿En qué momento sucede que la mamá de esta criatura, después de que se quedó con usted un mes, llega a su casa y se lo lleva? Sí, viene en complicidad con su hermana, que es una fiscal que trabaja en Ucayali, que trabaja en el Ministerio Público. Es fiscal su hermana. Es fiscal su hermana y está en complicidad con su hermana, que es mayor, que tiene grado de mayor. ¿De qué manera llega, señora? ¿En qué momento llega? ¿Qué es lo que hace? La primero, la hermana mayor, que es de grado mayor del Ejército, se llama Sarita Cornejo, Sangama, le llama a la tía que está cuidando al bebé, estaba en clases virtuales. Le llama y le dice, quiero ver a mi sobrino, pero señorita, sí está acá su sobrino, está haciendo clases virtuales. ¿Quién estaba en la casa en ese momento? Estaba la tía, mi nuera que lo estaba cuidando, mi nieto. Entonces le dice, pero señorita, el niño está haciendo clases, pero quiero verlo un ratito, puedes enfocarlo. Le dice, ya, ya, lo enfoca, pero solamente un ratito, se va a distraer. Ya, entonces le dice, ¿sabes qué? Voy a mandar a un delivery, voy a mandar algunas cositas, le abres la puerta y lo recibes. ¿De esa manera ahí ingresa a tu casa? De esa manera. No ingresa, patea la puerta. Es en una villa militar, esto ha pasado en una villa militar. ¿Qué hace, mi amor? ¿Qué hace? ¿Llega, patea la puerta? ¿De qué manera entra? Dentran, rompen la puerta a patadas. ¿Ya? Dentran, la chapa salta, vendran. Tengo entendido que tenemos también a la tía que ha estado en ese lugar para hablar con ella, con la señora María. Señora María. Doctora, lo que yo pido, por favor. Dame un minuto, dame un minuto, Diana, luego quiero escucharte a ti, porque quiero escuchar a la tía qué pasó en ese momento cuando llegó la mamá a esta criatura. ¿Estamos conectados con ellos? María. Buenas tardes, señorita Leidy. ¿Qué pasó, María? Ah, lamentablemente tengo que, con mucho dolor, con mucho dolor, porque yo he sido la que he estado presenciando en ese momento. Yo he sido la que he vivido ese mal momento, señorita Leidy. Es un abuso, es una situación criminal, porque yo creo que una persona con el grado de esa señora en complicidad de la familia haya podido proceder de esa manera. Ha tumbado la puerta, me han agredido, ha habido un matón que me ha sacado cuchillo, señorita Leidy. Me ha amenazado que no mueva, que no pida auxilio. Mientras lo arrastraban al bebé, como si fuera cualquier cosa, a pesar de que el niño gritaba, no, mi papá, no me quiero ir. No le importaba a esa señora capitán. De esa manera, señorita Leidy, yo he tratado de pedir auxilio, he gritado. Los vecinos han salido, han visto, pero le han estado haciendo seguimiento a mi sobrino. Nosotros, María, justo tenemos, señor director, en pantalla completa el video, que es, gracias a Dios, a una cámara de seguridad, miren ustedes, en el preciso momento, que se llevan a la criatura según la versión de ellos y de la tía, y que se lo llevaron de manera violenta, prepotente, reclutando la puerta, según la versión de la tía, miren ustedes. Me tengo que ir a un corte, señores. Me voy a un corte comercial. Pero estas imágenes son impresionantes. Pero hay más imágenes que lo impresionará, porque la nana Liliana Delgado, la nana este menor, que al final la contrató la pareja de la madre del niño, decidió, decidió salir de su silencio para contarle al padre que esa criatura presuntamente sufría en las manos de su propia madre, con videos en mano, va a demostrar qué es lo que dice. Me voy a un corte y regreso. Señores, Santa Natura de la mano de su directora, Janet Manuel, llega a todo el Perú con lo mejor de la naturaleza. Ella estará este 9 de julio en Chiclayo y el 11 de julio en Jaén. No se lo pueden perder. Señor, señora, ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con nosotros en pleno frío, porque sí, llegó el frío y nos provoca siempre comer más. Nos compramos la torta de chocolate que tanto nos puede gustar y le agregamos el cafecito lleno de azúcar para el lonche. De esa manera justificamos, ¿no? Por la noche vamos a comernos una chichipapa o el pollo bróster y nos olvidamos de comer sano. Y comienzan ahí a aparecer los rollitos de más. El pantalón ya no nos queda como antes. Nos aprieta la barriga. Pero tranquilo, que acá le mostramos una excelente alternativa para bajar esos kilitos que tanto nos molestan y de manera natural. José Antonio, nutricionista de Santa Natura, nos trae la respuesta, la pregunta que todos nos hacemos en casa. ¿Por qué no bajamos de peso? Buenas tardes, querido. Muy buenas tardes, Lady. Buenas tardes, amigos de Viro Fuerte. Cuéntame. Lo que pasa es que por más que hagamos bien las cosas, por más que sigamos la recomendación del nutricionista, son dedicados, hacen deporte, por ahí que se hacen algunas terapias complementarias y no bajan nada, es que su organismo no está funcionando correctamente bien. Su metabolismo no es el adecuado y obviamente quizás la alimentación o los tipos de alimentos específicos no son de la correcta elección del paciente. Ajá. Hoy día vamos a hablar de los alimentos que nos ayudan para decirle adiós al estreñimiento, ¿verdad? Así es. Entendemos al primer alimento importante en esta etapa, ¿no? Sí. O en este método. En ese problema. Claro. En ese gran problema. Sí. Cuéntame. Sí, la idea es que esos alimentos consumidos, el primero que vamos a ver en este momento, nos erradiquen en el estreñimiento. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo saber que lo tenemos? Bueno, más allá de la incomodidad de no ir al baño quizás días, también estamos con el aliento cargado, nos salen manchas, acné, erupciones, estamos irritables, el más colérico de la casa quizás. ¿Todo eso te produce el estreñimiento? Todo eso. Aparte, obviamente, lo desastroso que podría ser un problema ulcerativo o inclusive un cáncer de colon, lamentablemente. O sea, no solamente hablamos de ahorita, sino hablamos de lo que nos puede pasar por años. Y para ello, estos alimentos son una bendición. Para no estar con esas caritas, mis estimados amigos, primero, así como bien lo mencionó nuestra querida Lady, los higos. Estos higos tienen fibra tanto en la parte interna como en la cascarita. Y la manera más sencilla de consumirlos, aparte de un alonchero, un refrigero ahí en la oficina, quizás, mis queridos amigos, es remojado. Lo podríamos remojar toda la noche hasta el día siguiente y al día siguiente lo comemos antes de los alimentos, como en el caso del desayuno. Y va a ver que como el estomadito está vacío, se van a mover mejor los intestinos. Ajá. Ya saben, mis queridos amigos. Pero tenemos a la ciruela también. Así es, la ciruela, para no estar con esa carita y al contrario, más bien estar muy felices, la ciruela tiene un azúcar especial que se llama sorbitol. Y ese sorbitol estimula el movimiento intestinal y obviamente funciona como una especie de escobita que va a barrer todas las toxinas que en el intestino se han acumulado. Ajá. Y no solamente ellos, sino también ayuda a los riñones. O sea, son varios órganos que se ven beneficiados. Y en el caso de la ciruela, de preferencia consumirse en la noche. En la noche. Para el día siguiente evacuar tranquilo. Ya lo sabe, señora, apunte, por favor. Pero también saldemos al tamarindo. Aquí está, para igual salirnos de este problema, pues sumamente incómodo el tamarindo. Y el tamarindo no lo voy a consumir así, tal cual, pero lo puedo consumir como una mazamorrita, por ejemplo, o inclusive como agua de tamarindo. Lo pueden consumir todos en casa, el adulto mayor, el niño pequeño, la mamá de casa, por supuesto, y esto también va a ayudar no solamente a mover el intestino, sino a que el hígado se desintoxique. O sea, ya son varios órganos que colaboraría en un mejor estado nutricional con estos frutos excelentes de la santa naturaleza. Maravilloso, señora, ya lo sabe. Pero también queremos saber, querido José Antonio, qué significa que nuestro organismo funcione correctamente. Cuéntanos. Para que nuestro cuerpo funcione bien, tienen que haber órganos que funcionen correctamente bien. Y en este caso, esos órganos principales, vienen a ser el hígado, los intestinos, los riñones. ¿Qué sucede si ellos no funcionan bien? Bueno, me estriño, acumulo líquidos, o en todo caso también acumulo grasa. Si el hígado no funciona correctamente bien, se me sube el colesterol. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta de ello, definitivamente hay que comenzar desde hoy, mi querida. Ya lo escuchó, señora, señor, nada va a cambiar si su organismo no está en perfecto estado. Y para eso, Santa Natura nos trae esta maravilla. Cuéntanos qué es y qué propiedades tiene Super Silueta. Super Silueta Triple Acción es un batido excelente, riquísimo, que engloba alimentos cuyo objetivo es bajar de peso y eliminar las toxinas. Dentro de esos alimentos está la caigua, por supuesto, la penca de la tuna, la linaza, café verde, té verde y la piña, que es un maravilloso hidrético. El paciente que lo consuma con regularidad se va a ver beneficiado por el efecto triple acción que tiene Super Silueta, mi querida. Justamente quiero que me cuentes sobre eso. ¿Cómo es el efecto triple acción? Muy sencillo. Primer efecto. En este caso, efecto desintoxicante. Hace que el estómago funcione mejor, los intestinos trabajen mejor y todo lo que tenga que irse, se va y no se queda en nuestro cuerpo. Segundo efecto, efecto diurético. Los riñones van a trabajar de manera adecuada, evitando que acumulemos demasiado líquidos, el líquido retenido, por el exceso de sal, o en el caso de las chicas, por la menstruación. Y tercer buen efecto, el efecto quema grasa, por una mejor acción de nuestro hígado. Perfecto, increíble. Cuéntanos ahora, José Antonio, cómo pueden ser las personas, o pueden ser las personas que nos ven para que tengan hoy mismo Super Silueta de Santa Natura. Facilísimo, simplemente llaman a los teléfonos que están apareciendo aquí en pantalla en Santa Natura y adquieren el tratamiento completo de Super Silueta Triple Acción. Y por ello, se van a llevar completamente gratis dos Super Silueta Triple Acción de regalo, de regalo para todos los amigos de Dilo Fuerte. Pero, además... Además, un regalo también. ¿Cuál? Porque ustedes regalón. No, regalamos aquí Santa Natura, se preocupa por todos nuestros amigos, el concentrado de Super Silueta Triple Acción, hecho en este caso de café verde y té verde. Qué maravilloso. Qué maravilloso quema grasa y el mejor quema grasa por la compra del Super Silueta Triple Acción a los primeros 50 amigos que nos llamen. La oportunidad, señores, de cambiar su imagen y mejorar su salud está a una llamada de distancia. ¿Qué espera? Llame ya a los números de pantalla para que de esta manera usted pueda cambiar su vida por dentro y por fuera con Super Silueta. Pero el público quiere y merece más información. Merece más nuestros amigos. Vamos a mostrar el siguiente video, señor director. Adelante. ¿Crees que ya nunca podrás recuperar la figura de antes? Yo vivía resignada a ser gordita. Llegué a pesar más de 80 kilos. Pensé que nunca iba a poder verme delgada. Presta atención. Si no puedes perder peso, es porque tu organismo no funciona bien. Lo que tú necesitas es... Super Silueta Santa Natura. Triple Acción. Una combinación única de superalimentos como caigua, penca de tuna, berenjena, linaza, té verde, café verde, piña, entre otros. Que te ayudará a perder peso eficazmente gracias a su increíble efecto triple acción. Uno, acción desintoxicante. Dos, acción diurética. Tres, acción quema grasa. Así lo garantizan los profesionales de la salud. Gracias a su efecto triple acción, Super Silueta actúa directamente sobre el hígado, los riñones y los intestinos. Por eso cuando mis pacientes me preguntan cómo pueden perder peso de manera natural y sin contraindicaciones, yo les recomiendo incluir en su dieta diaria Super Silueta Triple Acción de Santa Natura. No te resignes a vivir con sobrepeso. Cuando Super Silueta Santa Natura llegó a mi vida, todo cambió. Los rollitos, la papada, los cachetes desaparecieron. Y tuve que cambiar todo mi clóset. ¿Quién dijo que es tarde para verse bien? Super Silueta Santa Natura me cambió la vida. Llama ahora al número que aparece en pantalla y obtén esta increíble promoción de lanzamiento. Por la compra de un tratamiento Super Silueta Triple Acción, te llevas de regalo dos persiluetas gratis. Y eso no es todo. Si eres una de las cincuenta primeras llamadas, te mandamos un concentrado de café verde y té verde completamente gratis. Pero aún hay más. Para que logres tu objetivo en tiempo récord, te brindamos un plan nutricional y la rutina de ejercicios de los famosos sin costo alguno. Esta oferta es solo para televisión y hasta agotar stock. Así que no te lo pierdas. Llama ya. Continuamos, señores. En Dilo Fuerte estoy con tremenda denuncia. Y me había quedado con la nana de esta denuncia que ella asegura tener pruebas en mano con videos de lo que una criatura que cuidaba estaría sufriendo en propias manos de su madre. Liliana, tú me querías decir algo, ¿verdad? Sí, doctora. Cabe recalcar que cada vez que ellas se reunían, tomaban en delante del niño. Y eso me indignaba mucho porque después venían los problemas, los pleitos y eso lo veía el niño. ¿Lo veía la criatura? Sí, lo veía la criatura. ¿Por eso que tú decides grabar? Claro, yo decido grabar para mandárselo a la mamá para que vea realmente la exactitud cómo vivía el niño. Nosotros tenemos en imagen, señor director, vamos a lanzar el primer video de esta grabación que dice Liliana Delgado, la nana de esta criatura, siempre habría pasado y que el niño sufriría presto. Adelante. Vamos a verlo. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Dónde? Yo vine mi mayor. ¿Quién sabe que yo vine mi abuela? ¿Por qué tu afán? ¿Tu afán de tener pruebas ahí, de guardar? ¿De guardar? Mis teléfonos, las cosas de mi teléfono ahí, en vez de que yo agarre tu teléfono y eliminar todo, ahí déjame. Helen, ya, vete por favor, ya. Helen. Pelea, me estoy delante de la criatura, Dios mío. Helen, sal de ahí. Vas a romper el pantalón, Helen. De esa manera, Liliana Delgado, la nana de este menor, demostraría que estas dos personas que pertenecen al ejército militar del Perú, que serían dos mujeres, siempre estarían en conflicto, siempre estarían resuntamente ebrias, resuntamente según la versión de Liliana, y que afectaría la estabilidad emocional de su propio hijo. Una de ellas es la madre de este niño, es esposa de un capitán del ejército, señores, de un capitán del ejército que también está en proceso judicial, y la madre de este capitán del ejército está presente pidiendo justicia, y que le devuelvan a su nieto, porque no puede estar con la mamá que ve esto en pantalla. Tenemos otro video, señor director, vamos a poner el siguiente video que nos ha entregado Liliana Delgado, el siguiente video, tenemos otro video, a ver, vamos a ver el siguiente video, señores, vamos a ver, no tenemos, no repitamos, es nada. Me quita autoridad, come con cel. Ya, señito, yo voy a ver la manera de decirle. No quiere dormir por ver tele. Señito, ¿ya durmió? ¿Su mamá no le hace dormir? No, se quedó donde la mayor, a veces lo hace dormir ella, pero no le reclamé nada. A ver, ese WhatsApp y ese video, señor director, pónganlo nuevamente, por favor, en pantalla, según lo que nos cuenta Liliana Delgado, la nana de esta criatura que sería, digamos, la encargada de cuidarla. Señor director, por favor, el video en pantalla completa, vamos a verle el video, no le pedí el WhatsApp, le pedí el video. Señor director, el video, ahí está, ahí está. A ver, ese video, ese video, señores, sería una prueba de Liliana Delgado, la nana de la menor, para demostrar que la mamá de esta menor, que es una persona que pertenece al ejército militar. Miren el estado en cual se encuentra, miren ustedes, miren cómo están, el comportamiento de estas dos personas, delante, según la versión de Liliana, delante del menor de edad. Liliana. Doctora, y eso no es nada, esos videos no es nada, es más, tengo más videos por enseñar, pero yo le he mandado exactamente estos últimos videos, para que su abuela vea realmente cómo vivía su nieto. ¿Qué le exige la justicia, Liliana? Yo pido, por favor, a las autoridades y a la ministra de la mujer, que por favor nos ayude a encontrar al niño, porque con su madre no es justo que esté. Yo quiero agradecerles, de verdad, que hayan estado con nosotros. Y pido garantías por mi vida, porque estoy siendo amenazada. ¿Estoy siendo amenazada? Sí, por penales. Me tengo que despedir, señores, pero me voy a ir, por favor, me conecto inmediatamente con Joyce, está Joyce ahí, Joyce, por favor, ya me despido con ella, me despido con Joyce. Joyce, me ayuda producción, Joyce, gracias por haber estado con nosotros, me tengo que despedir, que Dios te bendiga, mujer, y vamos a estar al tanto de lo que le pasa a tu hijo, y sabemos, sabemos que no estás sola, y no te encuentras sola, mujer. Que Dios te bendiga, el tiempo me ganó, que Dios te bendiga, y gracias por haber estado con nosotros, igualmente a la madre del capitán del ejército que está acá para defender su nieto. Me voy, señores, me voy, y nos vemos mañana, las tres en punto de la tarde. Chau, chau. Chau, chau.